Y por eso hoy hemos querido comprobarlo, por ejemplo, en una cafetería. Queremos saber si nos cuesta, nos cuesta más salir a desayunar. Eso está claro. Pero también se han cambiado nuestros hábitos de vida. ¿Hemos dejado de salir a desayunar? ¿Hemos dejado de hacer esto o lo otro? En un bar de Sevilla está Carolina Martín. Carolina, buenos días. Desayunando, a ver cuánto le ha costado. Carolina, buenos días. Hemos pillado pleno desayuno. ¿Estamos pillado ya? Ya, 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 entiendo ya. Ya, 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 ya. Mientras le voy echando la cita. ¿Qué te has encontrado? Precisamente estaba hablando con Juan, el dueño de este bar, preguntándole... Porque septiembre siempre se nota un poco la bajada de clientes. Septiembre, Juan me decía, vuelven los niños al colegio, volvemos de las vacaciones. Estamos un poquito tiesos más para acá que para allá. Pero este septiembre está siendo especialmente dificilillo en lo económico. Sí. ¿Sí? Se nota, se nota bastante. Y pienso que es por la subida tan importante que ha pegado todo. Tanto a nivel gastronómico como energía y las combustibles. En general, todo. Y eso pues repercute. ¿Qué es lo que está congelado? Los sueldos. Lo único que no ha subido. Entonces, pues, el dinero dedicado a ocio se reduce drásticamente. Juan, me comentabas que aquí también se decía por el barrio, ¿no? Que tú preguntas en el barrio, le preguntas al de al lado. Es un poco vuestro medidor económico, ¿es ese? Por supuesto, para saber si el problema es nuestro únicamente o es general. Y el problema es general, sí, sí. Bueno, es un problema el que ahora notas, supongo, que quien venía toda la semana a lo mejor a desayunar, ahora solo viene algunos días o no viene. Sí, sí, sí. Se va reduciendo, sí, 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 por supuesto. Por supuesto, porque no te puedes permitir el lujo a lo mejor de desayunar todos los días en la calle, como antes. Y entonces, pues, totalmente lo notamos mucho. Y se nota también, Juan, en lo que se pide para el desayuno. Si antes, por ejemplo, nos pedíamos un jamoncito, como mira, Laura, en mi jamoncito. Mi jamoncito este, jamoncito bueno. A ver dónde tengo mi cámara. Por ahí anda, por ahí anda, lo tengo entretenido. Bueno, un jamoncito de siempre, el que tome jamón en la tostada, ¿ahora se pide otra cosa? Sí, se puede tomar jamón de york o se puede tomar aceite y tomate solamente. O cualquier otra cosa, pero el jamón ya no se consume a diario. O más o menos, sí. Aunque supongo que seguimos siendo de los típicos, típicos, típicos en el desayuno, es lo que pasa en Andalucía, que lo normal es pedir siempre lo que le llamamos la tostada, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Aquí en Andalucía es lo más típico, con mucha variedad de cosas que se le puede poner, pero un fantostado es lo que realmente tomamos. Bueno, pues nada, nosotros vamos a seguir aquí, a ver, que nos oigo en plató, que me contáis. Sí, te quería preguntar, ¿se han visto obligados a subir el precio del desayuno ellos? Sí, Juan, es la pregunta que siempre nos hacemos todos. ¿Habéis vosotros por vuestro lado subido el precio del desayuno? Si todo sube, ¿habéis subido también? Estamos obligados. Muy poco, lo menos posible. Pero si a nosotros nos suben, algo tenemos que subir también. Intentamos que sea lo menos, lo más ajustado, pero algo sí, por supuesto. Hay que decir que este bar es casi todo de producto típico y casero, que creo que la manteca es casera, casera, ¿no? Totalmente. Manteca de lomo hecha por mi madre, la pringada hecha también aquí, aquí no hay nada preparado. El trampa ni cartón. Comprado ya preparado, lo preparamos nosotros todos, sí. ¿De media cuánto ha subido el precio? En torno a unos 50 céntimos, a lo mejor el desayuno en general, tampoco creo que sea mucho. No sé, no es que se olvidaba, claro. ¿Qué cuesta desayunar de media aquí en este bar? Por ejemplo, si tomas la tostada completa con aceite, tomate, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y el café, pues 3,20, 2,50 de la tostada, 1,20 del café. Y si la tomas con, te costaría con mantequilla, por ejemplo, 1 euro de la tostada, 1,20 del café, 2,20, o sea... Bueno, todavía, todavía no lo tenemos que permitir, porque además los bares también dependen de nosotros, así que nada, yo voy a seguir aquí echando el tomatito y le voy a poner un poco de aceite. No tendrá ajo, ¿no?, que luego se me repite. Aprovecha, Carolina. Te dejamos desayunando. Gracias, Carolina.